qué onda gatillos cómo están el día de hoy bueno pues aquí les traigo otro tutorial de su seguro maestro detectorista gatín y toluz aunque algunos dirán que no sé detectar no me importa lo cierto es que 10 años no se dicen fácil y hablar es bien fácil la verdad gatillos y qué bueno muchos de ustedes detectan en diversos lugares y luego tienen este problema no únicamente con el led con el equinox sino con cualquier este detector pero este tutorial va a estar enfocado más que nada aquí para el equinox pero pueden poner en práctica algunos tips en otros detectores miren hay lugares como por ejemplo estos que de plano tienen cables eléctricos por debajo tienen muchísima también este basura y están básicamente exageradamente contaminados y hay muchas nenas que van con su detector pasándola así pero miren va sonando muchísimo y entonces no les gusta el sonido se puede trabajar así porque el hecho de que el detector tenga sonido quiere decir que está trabajando o sea no está mal no es porque tu detector está loco es que simple y sencillamente están detectando demasiados metales y la computadora está sobre saturada entonces por eso se escucha así pero se puede detectar perfectamente viene vamos a sacar esa señal y ya sonó como aluminio ya no pero ahorita les voy a dar un tip así de dos patadas para quitarle esto al detector primer tip más sencillo bajarle la sensibilidad en un parque nunca importa mucho que detectes a más de 30 centímetros de todo está tan ligerito ya vieron suena como aluminio entonces no la vamos a sacar ahora bien otro tip para que ya de plano no les suele nada y esté bien estable como ya les he comentado si tienen un detector jueguen con las frecuencias lo pasan a frecuencia 15 que es la frecuencia que traería cualquier garret de este para monedear y miren listo se acabó sin ruidos y tú tienes otro detector que tenga este frecuencias por ejemplo si estás trabajando en una frecuencia 20 que es para objetos pequeñitos lo puedes pasar una frecuencia 15 una frecuencia 10 una frecuencia 8 si es el anfibio y listo se te va a emparejar muy bien y todavía para que tengas más estabilidad es lo clásico no si hay detectoristas a los costados es así de fácil irá balance de suelo en un lugar donde no haya ningún tipo de metal claro y miren súper 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 estable ahora más estabilidad por los detectoristas que están a los costados el noise cancel está muy lejos ahorita del halo pero lo vamos a hacer de cualquier modo ahí está miren ya quedó sin ruidos súper 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 estable que a mí no me gusta eso a mí en lo particular me gusta que suene y lo trabajo en el en el multi pero pues si ustedes no les gusta andar batallando con esos ruidos pues aquí está el tip dirán a toda la perra así es gatillos bueno pues espero que les haya gustado este vídeo cortito pero la verdad muy 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 instructivo y nada más para que no se queden con las ganas vamos a sacar un objetivo no para que vean que podría ser joyería de plata en una monedita perdida yo creo ya la perdí es que tenía mi palita lejos ah no miren aquí está es el regalo de un cricoso poquito y pues se pasen de lanza llévense la basura vamos a llevar me dijo que por aquí la señal está ahí 2-2 vamos a ver que es ahora sí para que no se queden con las ganas de ver que salió ahorita y según está inestable el equinox pero en realidad así así me gusta trabajarlo a mí ahí está ahí está miren ya lo vieron el canto de una monedita ahí está ya vieron que si funciona el tip y pues bueno gatillos nos estamos viendo diviértanse sanamente adiós